Así que Poli, ubica bien ese corito y canten chicas con todititito el corazón Para mi pasado Pero no me acuerdo, no me acuerdo Darlings, bellezas Estoy galáctica el día de hoy I feel very, very galaxy today, milky Sí, preciosidades Miren, esta puca la compré en Acapulco cuando yo tenía como Unos quince años Y todavía la tengo Fifteen years old I had when I got this Ya llovió, cariños Pero miren, como nueva de tan limpia Igual que la dueña Hijos Y estoy llegando Apenas llegamos hoy Estoy toda así amareada de Mareada del, ¿cómo se llama? El vuelo Como tengo la cabeza así de Jet lag total Total jet lag Pero bueno, los amo Quería mandarles besos Estoy prácticamente aterrizando Metiéndome en un traje de baño Poniéndome bonita Para decirles que los amo Que no me voy a desconectar Pero dejando a un lado la mamonerie Les quiero decir que los extraño Que los amo Que los quiero Que los adoro Que me entró hasta el pelo al ojo Que estoy sabrosiándome En unas vacacioncillas con mis hijos Y ya casi celebramos Ya casi llegamos a los cien, carajo Sigamos Sigamos viéndolo Yo lo veo todo el tiempo Igual que ustedes Soy bien fan de no me acuerdo No me acuerdo, no me acuerdo Eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo Dale Dale Acuerdo Apagó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mis intu...